Aquí seguimos, seguimos con su llamadita. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Bismar, ¿cómo les va bien? Bismar, 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 ¿qué? Canfeche, Canfeche, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chavalazo? Bismar. Bismar, ¿qué, papi, para el certificado? Concurso, soy Bismar, Jarkín, para saludar a mi hermanillo que traje ahí por Guachi. Ajá. Y para mandarle un saludo a mi novia allá en Puriscal. En Puriscal. Bismar, ¿cuál es tu apellido? Jarkín Roblero. Jarkín Roblero. Roblero, para que quede ya, ya ganó el certificado de Montecampana. Así es, facilito, facilito, nada más lo recoge aquí el lunes o lo puede recoger también el día sábado, los días sábados y los días jueves que estoy en la terraza o lo puede recoger de lunes a viernes en Fun Radio y la dirección es en San Juan de Tibás. El teléfono 896878. ¿Qué pasó, Bismar? Para que me llegue a la novia, por favor. ¿Cómo se llama tu novia? Contanos algo. Juliana Jiménez de Madrigal, por favor. ¿Y cómo es Juliana? Contanos. Es muy linda, muy guapa, única. ¿Celosa, es cariñosa? ¿Cómo es ella? No, es muy cariñosa, muy tierna, muy dulce, obvio. ¿Y confía en vos? Bastante. ¿Bastante? Sí, claro. ¿Cuánto tienen de novio? Más o menos un mes. Está empezando eso, está en luna y miel. Está como mantequilla con el pan, pegadito, pegadito, un mes. ¿Qué cuento? Con razón le manda a la serenata. Por ahí, acá han venido, yo te bendiga. Eso, chavalazo. Bueno, bueno. Que sacamos la guitarra pa' ponernos a parodiar. Que sacamos la guitarra pa' ponerme a parodiar. Y esto le va directito para ese amigo Bismar. Y eso le va directito para el amigo Bismar. Dice que está muy contento y está enamorado en el día de semana. ¿Cómo se llama la novia? Me lo dijo el brother, se llama Juliana. ¿Cómo se llama? Dice que se llama, ella es Julianita. Y el maje la quiere, dice que la chica es tiernita. Dice que la quiere, esa güey es muy tiernita. ¿Usted sabe pa' dónde van? Yo creo que van para allá, para Virri. No, van pa' Monte Campana. A pasar la luna y miel. Acá te le cuente, le cantadito. Qué bonito se la llevan para gozar en el día de semana. Ya se ganaron el premio para ir a Monte Campana. Y esto está nuevecito, al uno, al dos y al tres. Y le pregunto cuántos tienen de novio. Y el condenado dice que un mes. Eso está pegadito, eso viene y va. Esto está pegadito como la cremita y el pan. Ay, papi, la natichita, la natichita. Y el pan, chibi, cuando llendo con el gordo.